hola qué tal bueno hoy os voy a enseñar a cómo utilizar plantillas esto es cap cat pero un proyecto es de cero cómo utilizar plantillas para utilizarlos ya por gente que ha hecho y tranquilos porque no os va a hacer falta tener descargado el programa cap cat en vuestro pc que si aún así lo queréis ahí os dejo el vídeo de cómo hacerlo pero sólo vamos a necesitar el navegador así que no os preocupéis de descargarlos nada esto es todo online venimos a google y ponemos top cap vale que tenemos que venir a cap cap puntocom aplicamos ahí es la web de cap cap esta vale y aquí en nuevo veis es una nueva como es peature una nueva opción no sé cómo decirlo pues le damos a plantillas y aquí nos abrirá otra web bueno otra página y aquí ya veis ves esto está así lo podemos utilizar un mes pues esto para las ropas no para una tienda de ropas parece bastante bien y ver monday y estos son vídeos vale black friday no sé qué no sé cuántos imágenes también funcionan le explicamos la imagen y pues ya tenemos si queremos para una imagen pues mira una de camas esto importaríamos y cambiaríamos las letras etc etc vale aquí tenéis business negocios beauty care como es cosmético y estas cosas fashion productos comida y bebidas vale aquí están las categorías yo voy a ir a vídeo y en vídeo pero voy a importar pues a ver esta chica fiatriz 0 1 by brand name venga esta de aquí vale no sé de ropa o así clic o ahí aquí lo ves con incluso con música vale durados de segundo aquí te dice necesitas 16 clips 12 materiales de texto requeridos vale o sea si va a empezar a contar pues aquí ahí habrá un texto segundo texto segunda imagen vale así hasta pues lo que te llega aquí se ha usado 468 veces disponible para uso comercial o sea lo podemos utilizar como propaganda vale para nuestro producto lo que sea le damos aquí usar esta plantilla y el navegador no es compatible o qué pena vale tenemos que ir a chrome porque estoy usando firefox pero venimos a chrome pero inicia sesión en cap cat me dice no el programa de cap cat que ya lo descargamos en otro vídeo vale pues aquí continuar con ti que me dice ganchita si es esta autorizó me tenemos que autorizar o iniciar sesión con nuestro tic toc o cuenta de cap cat vale y aquí vale reemplazarlo con tu propio material entendido y aquí ves sustituir tenemos botones en las imágenes de sustituir imagínate sustituir clic aquí y voy a meter o sea imágenes al azar vale no voy a perder aquí mucho tiempo un ejemplo de este que es algo yo ya está sustituyendo lo aquí sustituir también venga las otras voy a sustituir todas las imágenes sólo tenemos que sustituir y hasta esta de aquí estoy haciendo por hacer un poco así rapidito y ahora el texto aquí presentamos vale presentamos a 101 vale como no queda bien pues lo pongo más a la derecha por no se aprende tan bueno voy a poner aprende con de aquí andes así vale para que quepa bien el texto no sería cambiar todo vale más o menos veis el vídeo si os gusta y a ver cómo queda vale loyal aquí al play vale y ahora sería lo otro lo que había que sustituir pero más o menos habéis visto ya tenemos en poco tiempo un vídeo bastante profesional sobre productos sobre alguna ropa lo que queráis ahora una vez que ya hemos acabado de editar todo simplemente le haríamos a exportar y nombre el archivo pues prueba de prueba plantilla resolución 720 1080 recomendada para tiktok mega 1080 y exportar ya habéis visto si no es un pro no hay que pagar nada es completamente gratis exportando prueba plantilla vale ya lo tenemos y descargar aquí el vídeo se descargará para tratar ya está abrimos como ahora aprende calidad inmejorable y ahora ya eso ya lo que habría que sustituir vale pues ya estarían muchas de por el vídeo de la visita o si te ha servido suscríbete y nos vemos en la siguiente adiós